El presidente municipal, Víctor Estrada, aseguró que tras cumplirse el primer semestre de su gobierno se registran importantes avances en el mejoramiento de los servicios públicos, ejecución de obra y el reforzamiento de la seguridad. A los seis meses ya llevamos más de 7 mil luminarias reparadas. Repito, sabemos que son muchas malas que hacen falta reparar, pero vamos en el camino, vamos constantes, vamos sin perder el ritmo. En el tema de la basura, en el tema de la recolección de basura, que bien fue un tema que se inició desde un principio con la recolección de basura y con los 28 camiones de una empresa que nos dan el servicio aunado a lo que ya se tiene con los camiones del ayuntamiento, obviamente hoy en día podemos decirte que el servicio está un 80% o 85% de efectividad. Las rutas, los trabajos, la gente que ya está saliendo a campo a limpiar, a barrer, a recoger basura, combinado con el tema del sol, creo que es un tema que yo ya percibo en la población saliendo a la calle, que lo notan y lo sienten más eficiente de lo que estaba a principios o a finales del año pasado. En el tema de la poda, de lo que son jardines, lo que son árboles, que bueno, es un tema que también la ciudadanía hemos concientizado, sensibilizado, que no es cortar por cortar, lo tenemos que hacer bajo un esquema de autorización del medio ambiente, pero lo que tiene que ser el pasto, por decirlo así, la verdad es que es un tema que hoy en día, la verdad es que reconozco la labor de servicios públicos porque se le están, digamos, coloquialmente rifando la parte de la familia, el parte de las culturas, las mismas avenidas principales, la verdad es que es casi día y vuelta, hoy en esta época tan complicada de lluvias, pero también la ciudadanía lo agradece, los parques, los mismos parques, los jardines de las colonias y los pueblos, que son zonas donde los propios habitantes quieren tener actividades con ellos y con los jóvenes, pues nos hemos encaminado mucho a cuidar esos espacios que son de la población. En el tema de obra pública, el alcalde destacó que se mantiene la campaña de reparación de vialidades y ya se está arrancando con la ejecución de nueve importantes obras para mejorar la movilidad en el municipio. El tema de obras, creo que es un tema que viene cierto, ya llevamos más de 90 kilómetros bachados, seguimos bachando, seguimos haciendo, nuestro director de seguridad metropolitana nos comentó que estamos metidos aquí en Cumbre, estamos metidos ahorita, ayer estuvimos en Rosario, en la entrada del arco, la entrada principal del pueblo, aproximadamente, linealmente unos 80 metros, la entrada del arco estaba hecho pedazos y curiosamente después del arco hay una pavimentación, ya existía aceite en la primera administración y los pobladores me pidieron que si pudiéramos arreglar esa parte, no fue tanto bacheo, ya fue en pedazos grandes, una repavimentación importante, las obras ya se licitaron, se terminaron de licitar nueve obras a principios del mes de junio, las primeras que ya iniciaron y obviamente ya la población ya las puede notar, que ya hay trabajos avanzados en ellas, una idea es la de Guadalupe, que es una inversión de casi 7 millones de pesos aproximadamente, una obra que va desde donde está el puente de la carretera México-Querétaro, digamos, hasta ahí, de ahí hasta la zona perímetra, que es un poco el plan México, una obra de ida y vuelta, que la verdad es una obra que era muy necesaria, era una obra muy transitada. Otra de las obras también importantes, de una inversión bastante seria, de 12 millones de pesos, La Manga, que también ya está trabajando en el corredor peatonal o andador, que es en la Constitución y que aprovecho para aclarar que no se va a tocar ni un solo árbol, ni un solo árbol, o sea, si bien ustedes ven los trazos en cal y que pareciera que pasa por el medio de un árbol, no, se va a abrir, o sea, la propia, el propio andador se va a abrir para no afectar y la idea es, la instrucción es no quitar ni un solo árbol de este corredor. Estas son las obras que ahorita venimos trabajando y que tenemos que seguir dando con más obras que tenemos que hacer. Ya se terminó de hacer una en combinación con el gobierno del Estado, donde el gobierno del Estado puso la mitad del material, entonces la otra mitad, y la mano de obra, que es la calle Axayacatún, de este... Ya terminada. Se está haciendo también ya la parte de la terminación de una obra que estaba a la mitad de un carril, la calle 16 de Septiembre de Avenida La Piedad. Esa obra también ronda en los 7 millones de inversiones aproximadamente. Hasta ahí lo que estábamos, ¿no? De obras, ¿no? Los dos arcotechos que ya están trabajando con temas de escuelas, uno en Infonavit, que es una escuela muy grande, creo que es la escuela de las más grandes que hay en el municipio, y otra en Atlanta. La entrega de improvisantes, la entrega de pinturas que va a estar pronto a tener. Hay una obra en especial en el tema donde está la frontera, que tenemos que hacer una... ayudar a lo que es el... hay una fuga de agua en la parte de abajo de la frontera que ha minado de manera muy fuerte y cada vez que se pavimento se baché ahí, termina con el pavimento, porque la fuga es muy intensa, muy fuerte abajo. La licitación es este proceso. Esperemos sanear esta... esta tubería para entonces ya poder pavimentar bien en la parte de arriba. Por otra parte, el presidente municipal adelantó que ya están próximas a entregarse más patrullas para reforzar el parque vehicular que se tiene en seguridad pública y así tener más elementos para combatir la delincuencia. Sí, ya las patrullas ya están. Ya tenemos ahorita, dadas ya con papeleo y todo completo, 60 de las 80 que tenemos. Las otras 20 están en trámite y esperemos ya pronto poder darlas hasta lo más pronto posible. O sea, yo ahora sí que estoy con las carreras con el tema de la trimetología, porque es muy importante sumar estas 80 patrullas, digamos, de arrendamiento, más las otras 92 que están en servicio actualmente. Y aparte recuerden que les he platicado que de un recurso del FAS del año pasado y del Sur Según, nos van a dar la posibilidad de entre 10 y 12 patrullas más, que también ya con el recurso se podrá hacer la compra. Finalmente, Víctor Estrada adelantó que para la segunda mitad del año reforzarán la entrega de resultados y acciones para que los vecinos de Cuautitlán, Iscali, noten el actual del gobierno municipal. Aquí lo más importante es no perder el ritmo. Aquí lo más importante es saber que falta mucho por hacer, pero demostrar a la gente que estamos haciéndolo. Les quiero platicar para que sepan, los amigos de La Quebrada, que ya vamos a mandar una cuadrilla exclusiva a La Quebrada. Porque La Quebrada, la verdad, había sido una de las colonias que no habíamos atendido. Es otro de los temas que tenemos que trabajar, que tenemos que hacer y lo mismo lo vamos a hacer en Lomas. Entonces, son dos colonias que definitivamente tenemos que tener, aunque Lomas no es un tema solamente de bacheo, es mucho más que eso. Pero bueno, vamos a estar trabajándolo, vamos a estar haciéndolo y creo que lo importante, repito, como dije hace rato, es mantenernos en el mismo ritmo, no aflojar, seguir avanzando, no dejar. Mi objetivo principal durante estos meses y lo que son subsecuentes es ya no abonarle al rezago. Más bien, si estamos impidiendo el rezago, tenemos que abonarle a construir nuestro Scali nuevamente y que quien venga después, pues solamente no empiece como empezamos nosotros.